Sigue con él A fin de cuentas ya supe lo que es tenerte Después de esto ya no le envidió su suerte Quedó muy claro lo que hay dentro de ti Sigue con él Yo ya no quiero de ti nada, te lo juro He renunciado a este pasado tan oscuro También renuncio a que mi mente piense en ti Pero él no sabe que en verdad tú no lo quieres Y que ser mala en otra cama lo prefieres No te mereces el lugar que él te dio Pero él no sabe Que tú nunca lo has amado Que por dinero solo estás ahí a su lado Y que con oro te compro tu corazón O al corazón Vete con él Ya no le envidió su lugar Ya no lo quiero Quedó muy claro lo que hay en ti lo veo Tú eres mala y eso me hace daño a mí Pero él no sabe Pero él no sabe Sé que tú nunca lo has amado Que por dinero solo estás ahí a su lado Y que con oro te compro tu corazón ¿Cuál corazón? ¿Cuál corazón?